¡Suscríbete al canal! Creo que la cosa va a estar bastante difícil Así que vamos a cargar nuestra partida de liga Y vamos a ver si puedo ganar estos últimos partidos Para ponerme lo más alto en la tabla clasificatoria posible De cara a los play-offs De cara a poder ganar la liga Creo que era el... Sí, porque es el partido número 10 El archivo de abajo Así que vamos a comenzar sin más la liga Y vamos a ver, tratar la clasificatoria A ver cómo están las cosas Porque creo que... Ahí está Fiso A mismos partidos jugados nos saca un punto Y los Harlekins y Mighty Meaty Y de hecho los Feckles también Con un partido menos tienen 15 puntos Con lo cual, si ellos ganan su partido Habría hasta 4 equipos que me podrían sacar puntos Vamos a ver cuál es nuestro siguiente rival Que son precisamente los Harlekins Rival directo Así que tenemos que ganar sí o sí Vamos a ello Vamos a ello porque este partido hay que ganarlo Pero 100% Si tengo 4 equipos por encima mía Estaría condenado de cara a los play-offs De hecho no entraría, creo Así que vamos a... Estoy bastante desentrenado porque hace bastante que no juego Pero bueno, vamos a... Puff Vamos a intentar hacer lo mejor posible Y ya me han tirado dos veces a la puerta Pero bueno Puff, eso ha sido casi punto F No me jodas, eso será gol, tío Casi se lo he marcado en propia What? No Uf Me ha salvado de pura chorra ahí No, no, no No me jodas Se lo he regalado, tío Quedan 10 segundos del primer cuarto Y se lo he regalado Me cago en Dios Se lo he regalado ahí 0-5 Vamos a ver si puedo... Si puedo remontar Había demasiada gente defendiendo ahí Un segundo Vale, se ha acabado el primer cuarto 0-5 Voy perdiendo ya Vamos a ver si puedo... Si puedo remontar esto, eh Porque... Se me complican los playoffs Si pierdo No puedo dejar que me marquen otro nid de coña Vamos Oh, ahí lo tenía Eh, qué falso Eso iba a dar al palo Me lo ha cruzado demasiado Joder Vale, 0-10 Parece que tenía que haber calentado antes de empezar este partido Porque se me está dando fatal Y... En estas últimas jornadas no podía permitirme una derrota Mira, tenía yo la posición y he tirado sin querer Quería entrarle y he tirado ahí como cabrón Vamos Está el portero fuera Ese era mi punto Estaba el portero fuera No me jodas Yo doy al palo Y él cuando me las cruza va dentro Ese era mi punto, tío Ese era mi punto 0-10 Al final del segundo cuarto Me han estafado un punto Que flipas Me han estafado un punto que flipas Pero bueno Buah, eso lo he visto dentro, eh Eso lo he visto dentro Sorry, sí Estoy un poco callado Pero necesito concentración Oh, me lo han bloqueado Necesito concentración porque no quiero perder Le he pulso demasiado Para cesar a X Y una vez robo Acabo tirando sin querer Se va a acabar el tercer cuarto Y todavía sigo Bien Joder Iba a decir Y todavía sigo sin marcar Y 0-10 Pero 5-10 Se va a acabar el tercer cuarto Y voy a poder Acercarme en el marcador Eso está bien Buah, eso Eso lo he visto dentro también, eh Y va a poner el empate en 10 segundos Y va a poner el empate en 10 segundos Gente 5-10 Final del tercer cuarto Así que vamos a ver Si puedo al menos empatar Al menos empatar Ya no pido mucho Al menos empatar Al final del cuarto cuarto Vale, me activa las motosierras Eso ha sido Eso ha sido horrible, gente Eso ha sido horrible Es que ni me lo creo Pero con la motosierra activa No puede hacer tampoco mucho Ha activado él la motosierra ¿What? Es que, joder No tengo defensas con la motosierra Ahí, me cago en Dios Buah, 5-20 Acabo de palmar el partido, gente Se ha guardado la motosierra para el final Y yo estaba intentando usar la mía Y no la he Y no la he activado De hecho Sigo intentando activar la motosierra Me cuesta un montón Como es doble cuadrado Para activar la motosierra Como que no me lo pilla No consigo activar la gente Pero bueno Es 5-20 ya Me he guardado demasiado La motosierra, yo creo Vale, 6-20 Me he quedado empanado Porque yo creía que iba a ser punto directamente Pero Pero al final ha sido punto de uno En 13 segundos No hay nada que vaya a poder hacer 6-20 Debía haber calentado antes de este partido Porque Me ha metido una paliza O sea Vale que Dos de los puntos han sido En el último cuarto Con lo de la motosierra Y demás Pero Pero me ha metido una paliza Igual Y ahí ni siquiera Ni siquiera acierto el pase Así que 6-20 gente No ha podido ser En este partido Vamos a ver Cómo queda la tabla clasificatoria Y a ver si me meto en playoffs Porque lo tengo muy complicado Harderkins era rival directo Y me va a adelantar Ahora en la clasificación Y sigue teniendo un partido menos Hay que recordar Que yo tenía un partido más Y como Ambos hemos sumado un partido Sigo teniendo un partido más Que los Harderkins Así que Se me complica muchísimo Se me complica demasiado Vamos a darle a comenzar Vamos a ver la tabla clasificatoria Que me deja en quinta posición Creo que ahora mismo estaría Fuera de playoffs Me deja en quinta posición Todos mis rivales han ganado Por desgracia O sea ha pasado lo peor Que podía pasar Que todos mis rivales Ganaran sus partidos Ya hay que tener mala suerte También Y creo que con este resultado Estoy fuera de playoffs Creo que con este resultado Estoy fuera de playoffs Así que gente Vamos a guardar Y lo vamos a dejar Con un partido El último partido Creo que es el décimo Va a tener que ser A vida o muerte Va a tener que ser A vida o muerte Si quiero tener oportunidad De llegar a playoffs En la otra liga Que jugué para el canal Conseguí llegar a playoffs Y me eliminaron Creo que Un par de rondas Antes de la final Creo que me eliminaron En semifinal O en cuartos de final Así que Si pierdo ahora mismo Aquí Y no paso a playoffs Lo dejaría Incluso peor Incluso peor Así que nada gente Muchas gracias por haber estado por aquí Nos vemos en la próxima Hasta luego Adiós Adiós